De vuelta a la ciudad, todos los puestos ambulantes fueron retirados en Avenida Universidad como parte del programa Recuperación de Espacios Públicos en la capital del país. Es la explanada del Estadio Azteca al sur de la Ciudad de México. La Policía Capitalina, junto con elementos del Instituto de Verificación Administrativa, se preparan para realizar un operativo en la delegación Coyacán. Vamos a retirar vehículos de calidad de vida, vamos con dos mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, va a participar el INVEA, va a participar también el gobierno, y lo que pretendemos el día de hoy es hacer una limpia de las vialidades. Las fuerzas del orden se replegaron por varios puntos de la remarcación cuelloacanense para retirar y suspender establecimientos irregulares. En el cruce de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, comenzaban a sancionar a los taxistas. Según porque iba pasando, porque estaba en doble fila, pero ellos mismos fueron los que hicieron todo el relajo. Incluso hasta mis compañeros que estaban en la fila de aquel lado, se los llevaron y yo solamente venía pasando. Justamente afuera de la estación del Metro Miguel Ángel de Quevedo, personal de gobierno retiran los puestos semifijos. Ninguna orden, no presentaron nada, ni siquiera ellos se presentaron nada. ¿Tienes tus permisos con la delegación? No, no estamos con la delegación. ¿Con quién están? Con un líder. En Avenida Universidad, un ejército de trabajadores de la delegación retiran los puestos de comida. El jefe Apolo, Luis Rosales Gamboa, supervisa el operativo. Los dueños de los puestos ven del cómo su fuente de trabajo era subido a un camión. Nos avisaron. ¿Qué vende? Caldos de gallina. ¿Y no le dijeron nada? No. ¿Desde cuándo viene a vender aquí? Apenas como dos meses. Dos meses llevo. ¿Tiene permiso con la delegación? No. No, no tenemos permiso con la delegación. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé, robar. ¿Qué otra cosa se puede hacer, no? Robar, estar robando, eso es lo que quiere el gobierno, que robemos, ¿no? Pues vamos a robar, ¿no? El jefe delegacional justifica la acción de gobierno. No es posible que comerciantes se hayan adueñado durante muchos años de muchas calles de la delegación Coyoacán, donde ya los peatones tenían que bajar al arroyo vehicular, de tal manera que en la Universidad de Miguel Ángel vamos a retirar todos estos puestos. Mientras tanto, al otro lado de la banqueta, en Avenida Universidad, comerciantes sacaban todo lo que podían de sus puestos utilizando los carritos de supermercado. ¿Qué se debe a esa represión? Héctor Serrano, ¿qué es lo que quiere? Está desalojando baroneros, estaciones, pasillos, ¿qué es lo que quiere? El Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno del Distrito Federal reporta que en el operativo se clausuraron 35 chelerías, se enviaron al corralón 35 taxis por circular sin los permisos correspondientes y se retiraron 250 puestos semifijos de la vía pública. El operativo denominado Recuperación de Espacios Públicos estará de manera permanente en la delegación. Lenin Gudiño, TBC Noticias. En efecto, lamentablemente a veces se le pega al bolsillo de estas personas que trabajan y se ganan la vida vendiendo caldos de pollo, sin embargo, pues si no están de manera legal, también hay que hacer un reconocimiento a las autoridades porque a veces los ciudadanos tenemos que bajar de la banqueta y o nos atropellan o nos asaltan o un puesto explota. Todo esto también es parte de la responsabilidad de la autoridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y hacer cumplir la ley.